Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo de una serie de seis en los que voy a intentar ayudaros en la gestión de contraseñas. Este primer vídeo va a trabajar conceptos básicos o elementales que creo que todo el mundo debe conocer. Y no solamente eso, sino que además voy a dar por hecho que se conocen para el resto de los vídeos. Así que, pues no deberías saltártelo. Si te lo saltas posiblemente haya cosas en el resto que no entiendas. El siguiente vídeo trabajará la gestión de contraseñas en Android con la aplicación KeyPassDX. Después lo haremos pero con iPhone, con la aplicación KeyPassium. Después aprenderemos KeyPass para las contraseñas en Windows. Y terminaremos con KeyPassXC que sirve para gestionar contraseñas en Mac y en Linux. También para Windows, pero bueno, como luego veremos diré por qué en Windows uso uno diferente. El último vídeo hay información adicional sobre seguridad, sobre gestión y seguridad de contraseñas. También el por qué he elegido estas aplicaciones y no otras. Es un vídeo optativo, no obstante, pues recomiendo que todo el mundo lo vea. Antes de continuar, un aviso muy importante. Bueno, no me he presentado, soy Ramón Cutanda, así veis el nombre del canal. Soy usuario de informática de muchos años, soy más o menos avanzado, tengo más o menos conocimientos, pero no soy ningún profesional de la seguridad informática, ni soy informático, ni nada por el estilo. Toda la información que doy la hago de buena fe, con la mejor de mis intenciones y es una información válida y correcta hasta donde yo sé. Dicho eso, pues no di garantías de que no haya métodos mejores de gestionar contraseñas, ni tampoco puedo garantizar de que lo que yo digo, insisto, de buena fe, pueda tener algún riesgo de seguridad. Así que, dicho eso, comenzamos. Todos estos vídeos van a estar basados en sistemas de almacenamiento, en aplicaciones de almacenamiento de contraseñas. ¿Qué significa eso? Vamos a tener un archivo, igual que un PDF, un documento de Word, una fotografía, un vídeo, es decir, un archivo informático. Ese archivo informático va a ser el equivalente a una caja fuerte, a una caja de seguridad, y dentro de esa caja de seguridad vamos a incluir todas nuestras contraseñas. Cada contraseña sería como una de estas llaves. ¿Y dónde está la clave del concepto? La clave está en que a partir de este momento ya no vamos a tener que recordar las contraseñas porque una vez que abramos la caja las tenemos ahí para coger. Por lo tanto, ventaja, solo vamos a tener que memorizar, aprender, gestionar, pues eso, saber memorizar una sola contraseña. Esa contraseña nos va a dar acceso a todas las demás contraseñas. El inconveniente también es evidente. Bueno, tiene dos inconvenientes graves y obvios bastante. El primero es que si perdemos la llave, se nos olvida la contraseña maestra, ya no podemos acceder a ninguna de nuestras contraseñas. La caja se ha quedado bloqueada. Este problema es relativo. Si estás viendo este vídeo probablemente es porque tienes problemas con la gestión de contraseñas y no sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, muy probablemente estés usando la misma contraseña para todos tus servicios web. Como mucho, quizás tengas dos o tres contraseñas. Una para las cosas del banco, otra para las cosas del trabajo y otra para temas personales. Probablemente, quizás hasta cuatro contraseñas. Pero el objetivo de este vídeo es que tengas una contraseña distinta para cada servicio. Un ejemplo de hoy, de hoy 18 de septiembre del 2022. Hoy ha salido la luz que han hackeado el servidor de Uber, el servicio de competidor de taxi, el servicio de transporte privado, de VTC. Me pensé que era. No se ha hecho público que se conozcan las contraseñas de los usuarios, pero parece que han entrado hasta la cocina. Que le han hackeado hasta, vamos, absolutamente todo. Bien, si mi cuenta de usuario está en peligro y todas mis contraseñas son diferentes, todas y cada una de mis contraseñas son distintas, me habrán accedido a Uber, pero no podrán acceder a ninguno de mis otros servicios, porque cada una de mis contraseñas van a ser distintas. Algo que yo siempre me gusta transmitir es la idea de, no es si alguna vez te van a hackear tu cuenta, da igual la que sea. La cuestión es cuándo, antes o después te van a hackear cuentas, eso es seguro. La cuestión es qué cuenta te van a hackear primero. Por eso el tema de los gestores de contraseñas tienen, como digo, esa gran ventaja de que cada contraseña va a ser diferente, va a ser además aleatoria, hecha al azar, por lo que cada uno de nuestros servicios va a tener un alto nivel de seguridad. Como digo, entonces, el único punto importante a tener en cuenta es que nuestra llave de seguridad tenemos que tenerla siempre bien gestionada. Tiene que ser una contraseña segura y además, como veremos después, la tenemos que renovar o cambiar cada cierto tiempo. Esta contraseña no deberíamos usarla para siempre, porque en el momento en el que alguien conozca esta llave, va a tener acceso a todas las demás. Por eso esta contraseña, repito nuevamente, uno, debe ser segura, dos, debe cambiarse cada cierto tiempo. Pregunta del millón. ¿Y cada cuánto tiempo debería cambiar esta llave? Pues aquí no hay una respuesta correcta y en eso decía que yo no soy un especialista informático. Probablemente lo que yo diga le parecerá excesivo para muchos o será demasiado pronto o será demasiado tarde para según a quién le preguntéis. Para un usuario normal y corriente, un ciudadano medio, pues yo creo que tres o cuatro veces al año es bastante razonable. En mi caso, que soy maestro, pues una buena excusa puede ser final de evaluación. Cada vez que hago una evaluación, en Navidades, en Semana Santa y en vacaciones de verano, puede ser un buen momento para aprovechar y cambiar la contraseña. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Qué se considera una contraseña segura? Pues mirad, en contra de lo que pueda aparecer, muy probablemente hasta la fecha os hayan contado que una contraseña como la que aparece aquí es segura. ¿Por qué? Porque tiene más de ocho caracteres, en este caso tiene doce, tiene mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¿Vale? Te lo compro. Es una contraseña segura. Sin embargo, es imposible de recordar. Para poder recordar esta contraseña tendría que utilizarla a diario durante muchísimos días para que no se me olvide. Bueno, antes de continuar, veamos qué es una contraseña buena y qué es una contraseña mala. Las contraseñas que son secuencias son terribles. Un, dos, tres, cuatro, cinco, da igual. Podríamos llegar hasta el millón y seguiría siendo una mala contraseña. Nombres, nombres de ciudades, nombres de personas, secuencias aunque sean inversas. QWERTY, que aparentemente parece que es algo raro, pero realmente simplemente es el teclado en orden. Son contraseñas terroríficas. Si hacemos, tenemos aquí un... Esta página web simplemente hace una estimación. No es que esto sea 100% seguro. Pero te hace una estimación de cuánto tardaría un ordenador en hackearlo por fuerza bruta. Pues esta no llega ni a cero segundos. Si cogemos la contraseña, te quiero, todo seguido, porque todo lo que esté en el diccionario se hackea en cuestión de segundos, esta ya, al no ser de diccionario, se hackearía en 13 minutos, que no es mucho tiempo. Otras contraseñas que son horribles y que jamás le recomendaría a nadie que utilice son fechas. Da igual. Fecha del cumpleaños. Error. Fecha del nacimiento del primer hijo. Error. Fecha de empezar a salir con tu pareja o casarte. Error. Por ejemplo, otra contraseña mala. Mascotas. El nombre de la mascota. Mala contraseña. Contraseñas terroríficas. El DNI. El número de teléfono. Todas estas contraseñas son horribles, porque si yo tuviera que hackear la cuenta de alguien, voy a intentar primero conocer estos datos y eso sería lo primero que yo intentaría utilizar para hackear una contraseña. Entonces, todas estas contraseñas son terribles. Bien. Si me voy a contraseñas como la que enseñaba anteriormente, esta que tiene mayúsculas, minúsculas, símbolos, es aleatoria, se supone que es súper segura. Vale, sí, pero como hemos dicho, es imposible de recordar. Si volvemos a esta página web que me dice la seguridad de la contraseña, vemos como esta vamos a pasar de 13 minutos del te quiero a 14.000 años. Vale, es cierto, de acuerdo. Es una contraseña segura. Pero mirad qué pasa con algo en lo que no todo el mundo cae. Algo que aparentemente no parecería una buena contraseña. Si elegimos un refrán, por ejemplo, no por mucho madrugar, coma, amanece, más, jolín, perdonadme, vaya, más temprano. Yo cojo este refrán, perdonad, lo siento. Yo cojo este refrán, que aparentemente es una mala contraseña, porque mucha gente lo conoce. Para mí es muy fácil de recordar, pero vamos a ver qué seguridad tiene. Hemos pasado a 484 trillones de trillones de trillones de años. Es decir, como contraseña es extremadamente segura. ¿Por qué? Por la longitud. En este caso estamos utilizando una contraseña de 24 caracteres. Pero ahora mirad lo que sucede. Si alguien sabe que yo uso refranes como contraseña, se le podría ocurrir poner esta contraseña. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cambio y añado algo? Yo digo, no por mucho madrugar, y pongo, por ejemplo, las 0,5. No por mucho madrugar 0,5, ya he añadido números. Esto es más seguro. Amanece más temprano. Y ahora yo pongo más. Y mira, pues en lugar de uno pongo dos más. Y entonces, pues pongo después de la coma, le pongo, yo qué sé, una arroba. No por mucho madrugar 0,5, arroba. Amanece más temprano. Para mí esta contraseña va a seguir siendo fácil de recordar. Porque es un refrán que conozco muy bien. Y puedo añadir aquí la hora en la que yo me levanto, o lo que yo considere que para mí es madrugar. Y lo único que tengo que hacer luego es recordar algún tipo de símbolo al principio, al final, por en medio. O, por ejemplo, quito esta arroba y pongo el signo de apertura de admiración. Pero no pongo el signo del final, por ejemplo. O lo quito de aquí y lo pongo aquí. Es decir, la idea básica, como estáis viendo, es simplemente utilizar algo que para mí es muy fácil de recordar. Añadirle algún pequeño cambio. Si la contraseña anterior ya eran trillones y trillones de años a la hora de hackear y solo tenía mayúsculas y minúsculas. Bueno, también tiene espacios. Ojo, que los espacios se consideran caracteres especiales. Y también puse antes la coma, que también son caracteres especiales. Pero ahora no solamente le hemos hecho un pelín más larga, sino que además hemos añadido otra serie de símbolos. Si ahora, perdonad, borro esto y añado la contraseña, pues ahora ya son 23 millones de trillones de trillones. Es decir, estamos haciéndola... Sigue siendo una contraseña imposible de hackear mediante ordenador. Pero es que además, aunque alguien sepa que yo utilizo refranes como mis contraseñas, estos cambios, estas variaciones, hay tantas posibles permutas, hay tantas posibles variaciones de este refrán que nadie me lo dirivinaría. Por ejemplo, también podría cambiar esto y ponerlo al principio. Amanece más temprano coma, no por mucho madrugar. 0,5. Y quito la coma esta del final y pongo un punto. Yo qué sé. En fin, no creo que sea necesario... No creo que sea necesario seguir añadiendo tipos de ejemplos. Entonces, la base que yo voy a recomendar como contraseñas son este tipo de contraseñas. Estas contraseñas tan largas, ahora, por ejemplo, tiene 48 caracteres de longitud, quizás nos puedan dar problemas de ser demasiado largas en algunas aplicaciones o en algunas páginas web. Todas las aplicaciones que vamos a ver en los siguientes vídeos admiten contraseñas tan largas como esa o incluso más largas todavía. Por lo tanto, ese no va a ser el problema. Y a la aplicación con la que generemos las contraseñas, ya le podemos pedir, le podemos indicar que tenga las restricciones que nosotros necesitemos. También podremos utilizar nuestro almacén de contraseñas para documentos o archivos privados. Bien, otro concepto muy importante que vamos a trabajar en todas las aplicaciones que vamos a ver es dónde vamos a guardar el archivo de contraseñas. Es decir, esa caja que tenemos que es segura, dónde la vamos a colocar. En la práctica podemos dar, por supuesto y por hecho, que mientras no tengan la llave, no hay ninguna manera de poder abrir estas cajas. Por eso, aunque a nuestro archivo le llamemos contraseñas y alguien sepa que dentro están nuestras contraseñas, si no tiene la llave, si no tiene nuestra contraseña maestra, no va a poder forzar la caja. De momento no existe ningún taladro, ni bomba, ni nada que se le pueda aplicar a esta caja de contraseñas que permita al atacante acceder al interior. Por eso vuelvo a insistir. Necesitamos una contraseña que sea fuerte, una contraseña que sea segura y además modificarla cada poco tiempo. Entonces, como comentaba, la pregunta es dónde guardo esa caja, dónde dejo el archivo. Si yo utilizo normalmente el teléfono móvil y guardo ese archivo en el teléfono móvil, si el teléfono se pierde, se rompe, me lo roban, he perdido mi archivo de claves y probablemente ya no lo pueda recuperar. Por ese motivo es mucho más interesante guardar mi archivo de contraseñas, mi archivo de claves en alguna nube, ¿cuál? La que sea. Si tienes un móvil Android, vas a tener una cuenta de Google Drive, por lo tanto, lo puedes guardar ahí. Interesante, bueno, un segundo, termino de decirlo y ahora comento lo siguiente. Si tienes un Mac, un iPhone, un iPad, vas a tener una nube de iCloud y si utilizas Windows, Microsoft, Microsoft va a intentar por todos los medios porque es muy cansino con eso, que utilices un nube de OneDrive. Las tres son buenas opciones y sobre todo porque las tres son compatibles. Me explico, si tú tienes un iPhone o un Mac, Apple te va a ofrecer iCloud, pero en un iPhone o en un Mac puedes instalar también Google Drive y OneDrive. Así que da igual qué sistema tengas. Lo mismo pasa con Google Drive. Google Drive puedes instalar la aplicación en Windows, en iPhone, en Android. Linux normalmente no lo uso, supongo que también, pero Linux tengo que admitir que no sé exactamente cómo funcionan estas aplicaciones. De todos modos, normalmente un usuario de Linux probablemente este vídeo no lo necesite porque los usuarios de Linux ya suelen tener unos conceptos básicos de seguridad bastante importantes. Así que, como digo. Y por último, OneDrive, aunque sea de Microsoft, también está disponible para Mac y también está disponible para iPhone y iPad. Es decir, da igual qué nube elijas porque va a estar disponible en todos los dispositivos. Elige la que mejor conozcan, la que quieras, porque ya digo que son todas intercambiables. Entonces, mi consejo es que uséis una de estas nubes. ¿Por qué? Vamos a imaginar que tienes un móvil de Android y vamos a imaginar que has elegido Google Drive para guardar tu archivo de contraseñas. Bien, si estás utilizando tu ordenador Windows, tu Windows lo puedes conectar a Google Drive y puedes acceder a tus contraseñas tanto desde tu móvil Android como de Windows. Si tienes un iPhone, ¿vale? Pues si tienes un iPhone y instalas tu nube, perdón, guardas tu archivo en la nube de iCloud, si luego quieres acceder a ese archivo de contraseñas en un iPhone y en un Mac es prácticamente automático, pero también puedes instalar la aplicación de iCloud en un Windows y acceder a todos tus archivos de tu nube de iCloud de Apple también desde un Windows. Y con OneDrive exactamente lo mismo. Si estás utilizando Google Drive y entras en Google y estás identificado, pues simplemente lo que tienes que hacer es venir a las aplicaciones, te vas a Google Drive y aquí en Google Drive aparece una rueda dentada y en esa rueda dentada tienes una opción de Instala Drive para ordenadores. Google detecta si estás utilizando un Windows o un Mac y la aplicación que te va a descargar será la que corresponda. Bueno, te va a llevar a la página, un segundo porque a mí me carga en inglés, pero esto también en español, te va a llevar a esta página de descarga de Google Drive y tienes la opción Descarga Drive para ordenadores. Una vez que pinchas aquí aparecerá un instalador. Cuando tienes este instalador, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo, pero sería siguiente, siguiente, aceptar, aceptar. Entonces te va a instalar, te va a agregar a tu ordenador, a tu equipo como si tuvieras un disco duro más o hubieras conectado un USB. Como veis, yo tengo aquí dos discos, tres, el C, el E y el Z, que son discos normales, discos físicos y luego tengo mis dos cuentas, la personal mía y la cuenta de trabajo de la Consejería de Educación que están montadas, estas unidades están accesibles como si fueran, como digo, un USB o como si fuera otro disco que estuviera en mi ordenador. Si hago doble clic, pincho en mi unidad y puedo acceder a todos mis archivos exactamente igual que si fuera realmente un USB. Cuando lo que estoy haciendo es acceder a la nube. Si yo aquí hago un nuevo documento, hago un nuevo documento de Google y le llamo prueba, por ejemplo, este documento va a aparecer aquí, prueba y veréis como también aparece aquí en Windows. No es instantáneo pero tarda poco, tarda unos pocos segundos. Bueno, vamos a hacerlo al revés y así fuerza la actualización. Hago un documento de texto, nuevo documento de texto y ahora veréis como también se actualiza la nube en los dos sitios. ¿Veis? Aquí ya ha aparecido, ya ha cargado uno y uno y uno y uno. Entonces, como decía, si almacenamos nuestro archivo de contraseñas en la nube, cada vez que yo hago un cambio, da igual con qué lo haga, da igual si añado una contraseña nueva en mi móvil o mi ordenador, se va a sincronizar, se va a actualizar en las dos nubes. Esta es la nube de OneDrive. Si queremos la nube de iCloud, si utilizas un Mac o un iPhone no hace falta tocar nada porque ya lo tienes, pero para que te aparezca en Windows tienes que pinchar aquí en inicio y te vas a la tienda, escribes tienda o también puedes escribir Store en tienda en inglés, le das a abrir a la aplicación de la tienda y aquí en la tienda eliges, buscas la aplicación iCloud. y aquí aparece la aplicación de iCloud que es la oficial de Apple, no instaléis otra, fijaos que esté desarrollada por Apple, aquí no me aparece la opción de instalar, de obtener porque ya la tengo instalada, pero a vosotros os aparecerá un botón aquí de instalar y simplemente instaláis la aplicación y os aparecerá, en este caso aparecerá no como estas unidades conectadas sino simplemente aquí a la izquierda veréis que lo tengo aquí arriba iCloud Drive y aquí tendría yo mis mis carpetas de iCloud entonces si yo lo mismo que he hecho antes no lo voy a repetir con Google Drive yo aquí podría hacer un archivo y automáticamente aparecería en mi nube de mi iPhone, mi Mac, etc. Por último tendríamos OneDrive que como veis también se instala aquí por defecto viene en todos los Windows 10 y Windows 11 así que si tienes un Windows 10 u 11 no tienes que instalar nada solo tendrías que instalarlo si estás utilizando un Mac en un Mac el proceso es muy parecido nos vamos a la manzana nos vamos a la App Store Google Drive la instalación es la misma que he enseñado antes a través del navegador aquí por ejemplo podríamos instalar OneDrive de Microsoft de Microsoft aparecerían los resultados la nube es porque yo ya la he instalado en alguna otra ocasión así que instalaríamos OneDrive como digo y tendríamos acceso como veremos luego más adelante en el resto de los vídeos a la nube de iCloud por supuesto que viene instalada por defecto en todos los Mac pero también tendríamos la nube de Google Drive así que como digo una vez que nuestro archivo de contraseñas está en la nube lo podemos recuperar desde cualquier sistema sea Windows sea Mac sea Android o sea iPhone un punto muy importante un punto muy importante es la copia de seguridad las aplicaciones hacen copias de seguridad y cada vez que hacemos un cambio en nuestro archivo de contraseñas hace un duplicado o hace una copia para poder digamos volver atrás en el tiempo no solamente eso sino que además en caso de que un archivo se corrompiera fallara no me ha pasado muy a menudo pero alguna vez me ha pasado por ejemplo estás guardando el archivo y mientras lo estás guardando se te va la luz en ese caso al no completarse la escritura del archivo el archivo se puede corromper digamos que se guarda a medio se guarda incompleto y luego cuando intentas abrirlo entonces ya no lo puedes recuperar ya no puedes abrir se ha estropeado entonces es algo que no es muy común que no es muy frecuente que no debería pasar pero que en ocasiones puede pasar si tienes en tu archivo todas tus contraseñas y tienes todos documentos importantes en fin documentación importante no debería jugártela a que todo se pierda así que sería bastante interesante hacer una copia algunas de estas aplicaciones te van a permitir hacer copias de seguridad automáticas de tal manera que cada vez que guardes automáticamente te va a hacer una copia otras no y vamos a tener que hacer copias de seguridad a mano siempre que nos acordemos deberíamos hacer una copia de seguridad y como mucho cada vez que cambiemos la contraseña maestra deberíamos aprovechar para hacer una copia de seguridad eso como mínimo pero aconsejo hacerlo con la mayor frecuencia posible algunas aplicaciones como digo ya tienen opciones de copia de seguridad a las malas vamos a imaginar que este archivo prueba en mi archivo de contraseñas en mi archivo de claves bueno pues le doy al botón derecho hacer una copia y ya tengo la copia de mi documento con lo cual yo sé que esta va a ser la última versión la versión actualizada y esta tenemos la copia repito que cada uno se gestione como quiera si estamos utilizando el explorador estoy utilizando el explorador por ejemplo este documento pues simplemente hay perdón copiar cortarnos le doy botón derecho copiar le doy botón derecho pegar y Windows me va a hacer una copia lo mismo puedo hacer con Mac o con el móvil como sea pero es importante que tengáis siempre una copia y hablando de antes de copiar y pegar durante los vídeos del resto de aplicaciones hay algo que voy a hacer muy rápido y muy a menudo y si no tenéis una cierta soltura informática os puede un poco despistar que es copiar y pegar la manera más rápida de copiar y pegar si ya sé que la inmensa mayoría de vosotros ya lo sabrá pero este vídeo va dedicado a todo el mundo con todo tipo de conocimientos si veis que copio y pego tremendamente rápido y no sabéis cómo lo he hecho pues muy sencillo en un Windows solo tenéis que apretar al mismo tiempo la tecla control y c para copiar control v para pegar si tenéis un Mac es lo mismo pero en lugar de control se aprieta la tecla command command c para copiar command v para pegar también me vais a ver hacer algo así como esto que estáis viendo aquí ahora mismo esto se hace para cambiar hacer un cambio rápido de aplicación yo estoy en un sitio y quiero cambiar rápido a otra aplicación distinta este truco pues también muchísima gente ya se lo sabrá pero por si acaso esto se hace con la tecla command tabulador en un Windows no sería command en un Windows sería la tecla alt pero las teclas son las mismas la que está junto al espacio a la izquierda y la tecla del tabulador el tabulador muy a menudo lo veremos aquí con una flecha pero vamos que es la que está al lado de la al lado de la de la Q por último todas las aplicaciones menos la que vamos a ver para Mac y Linux cuando hacemos una nueva base de datos nos va a generar una serie de categorías que en teoría nos van a servir para clasificar las contraseñas que vayamos haciendo es decir si yo voy a hacer una contraseña de una página web de internet en teoría debería crearla aquí para localizarla mejor si voy a hacer las contraseñas del banco en teoría debería añadirlas aquí simplemente por tenerlo todo más organizado a día de hoy yo tengo más de mil contraseñas en mi base de datos y hace mucho que descubrí que estas carpetas realmente no aportan mucho no aportan nada el buscador es tan bueno se pueden localizar las contraseñas tan rápidamente que incluso en sin utilizar ninguna de estas carpetas se puede encontrar todo lo que se necesite de forma muy rápida por ese motivo insisto en que yo en los vídeos que vais a ver de las aplicaciones no voy a utilizar estas carpetas así que podéis hacer dos cosas uno es simplemente ignorarlas otra es eliminarlas aquí aparece en inglés luego en el vídeo estará en español tranquilo no sufra ese porque está recién instalado pero se puede poner en español otra opción podría ser simplemente hacer un grupo nuevo que se llame por ejemplo archivo y bueno esperad me lo he llevado aquí lo pongo aquí archivo y entonces llevarme todas estas categorías que yo ya tenía aquí pues las meto en una carpeta grande una carpeta gorda que se llame archivo archivo lo dejo ahí como está y me voy a la carpeta raíz a la carpeta principal y aquí como veis tenemos dos contraseñas también que se han generado de ejemplo hablando de entradas de ejemplo tener en cuenta también que precisamente para que esto sea cierto lo que acabo de decir para que podamos localizar fácilmente nuestras contraseñas sin necesidad de hacer uso de estas carpetas una de las claves va a ser etiquetar correctamente o añadir la información correcta a nuestras entradas voy a hacer un ejemplo luego explicar esta aplicación más tranquila pero vamos a imaginar que aquí vamos a guardar nuestra contraseña de Google bien pues Google también lo vamos a utilizar para YouTube pues entonces puedo añadir también YouTube también vamos a utilizarlo para Drive pero también lo utilizamos para Google Fotos entonces un pequeño truco como digo es en el título no incluir lo básico sino tratar de expandir ese título para que sea lo más descriptivo posible por ejemplo en el caso de Amazon a veces tendremos más de una cuenta en mi caso yo tengo acceso a mi cuenta de Amazon personal pero también tengo acceso a la cuenta de Amazon de mi madre que podría poner mamá y también tengo acceso a la cuenta del colegio soy maestro trabajo en un colegio y yo como responsable de medios informáticos pues tengo acceso ahí vale pues entonces podría ser Amazon colegio o Amazon trabajo me da igual esto es muy importante porque si no luego no seré capaz de encontrar mis contraseñas de forma adecuada además del título si usamos bien los títulos con eso será suficiente pero además podemos añadir notas por ejemplo esta es la contraseña que creé en el portátil cuando bla 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 es decir podemos añadir estas notas cuando luego busquemos algo a ver voy a poner portátil cuando luego busquemos esta contraseña si yo escribo aquí portátil como veis me va a aparecer la contraseña porque en las notas añadí la palabra portátil los buscadores en todas las aplicaciones tanto de móvil como de ordenador el buscador va a buscar siempre en el título en el nombre de usuario y en el campo de notas y en el campo de url la url normalmente no nos va a proporcionar mucho no lo voy a explicar pero insisto en que para poder localizar bien nuestras contraseñas lo más importante es que el título sea descriptivo de la contraseña que estamos guardando pongo un ejemplo muy claro yo me llamo Ramón no es un nombre especialmente habitual pero vamos a imaginar que conoces a varios Ramones no puedes guardar Ramón 1 Ramón 2 Ramón 3 tendrás que poner Ramón maestro tendrás que poner Ramón calasparra Ramón carpintero Ramón yo que sé Ramón informático es decir todo el mundo cuando añadimos un número de teléfono solemos poner en el contacto algo que nos ayude a recordar a esa persona mi consejo es que le dediquéis un par de segundos simplemente a poner un buen título porque de esa forma podréis recuperar la contraseña prácticamente de forma instantánea esos serían los conceptos básicos lo fundamental que tenéis que tener claro y debéis saber antes de utilizar nuestro archivo de contraseñas así que pues nada así ya sin más dilación pasamos a los siguientes vídeos os recuerdo que van numeradas por estas partes perdonad este sería el primero de seis ahora vamos a pasar el siguiente sería el de Android después iPhone Windows Mac y Linux y por último información adicional en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces directos para que saltéis al que os interesa por ejemplo si sólo vais a usar el de Windows pues para que podáis saltar al 4 probablemente también os aparezca en la recomendación de vídeos de YouTube y bueno pues nada pues espero que todo esto os sirva de utilidad y continuamos en el siguiente vídeo que os interese no se llaman no o no o o o o o Gracias.